Salsa con amor No es porque el tiempo va a decir que va a decir otra vez regresa Ya que le cambiaste el proceso al corazón Ese día me cambiaste el corazón Si pudieras te pienso diferente Hablando todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de eso fue ¿Cómo dice todo el mundo? No es Perdóname puedo decir que yo no soy perfecto Ahora que estás sola y dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber que te duele lo mismo que a mí Que a mí Para que hoy tú no somos queridos No es porque te debo Perdóname puedo mostrar dentro de mis defectos Ahora que estás sola y dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber que te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sí, sí, mire ella y su amor Ahí está Mucho cariño ¡Viva! Y yo sé que bajas tus años Sé que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso te iba a hacerme daño Cuando sea otro el que tenga el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdo el primer mes que hicimos Y si lo recuerdas Dime que a tus veces te lo vimos No quiero decir que nos perdimos Estoy viendo que en el mundo yo todavía siguen los sentimientos Yo creo que el primer día no es que Yo sí creo que a ti te duele el corazón Ya ves Camilo, ¿cómo es que vine? ¿Cómo dice? ¡Alma! ¡Cuál, ¿cómo dice? No es que te debo Pero la que no te debo Ya que no soy perfecto Ahora que estás por ahí Dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber que te duele el olvido Porque a mí Ya me diré No es que te debo Perdóname por no mostrar Que tú no es mi defecto Ahora que estás por ahí Dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber que te duele el olvido Que a mi Goku Porque yo No puedo respirar Sí, sí Que a mi son y su amor Que le digo mucho cariño Viene la palma Aquí más duela Respira Y yo sé que pasan los años Y que en cualquier momento Subes una foto A los brazos de un extraño Esto te iba a hacerme daño Cuando sea otro El que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía No te cuero de un extraño No te deten